Este es el día número 2 de el diario a cero como lo estoy llamando por ahora A las 2 y 14 por ahí de la mañana O sea que ayer técnicamente no hice ninguno Pero todavía estoy despierto desde que me desperté ayer Porque quiere decir que hoy todavía es ayer Así que lo estoy contando sin problema Ahora mismo me siento calmado supongo diría Salí con los amigos de eso hoy y fue tocado Algo que hace rato no hago Se sintió tocado si sabe que hay Como conexión con otros tipos de mi edad Una tribu cita No sé de qué más hablar Por la mañana fui a la piscina a nadar Había un frío de pinga Frío de los huevos Pero bueno si no lo hago en ese momento nunca lo hago Si llego a la piscina y está fría y digo Ay no quiero estar fría hoy Entonces mañana pase lo que pase yo tampoco lo voy a hacer Porque voy a tener la excusa de que no Ayer no lo hice así que hoy tampoco tengo que hacerlo Así que lo hice y el truco aprendí es Entra hasta lo hondo hasta que estés completamente bajo el agua Porque así te acostumbras más rápido En vez de parar Dar un paso paras hasta que todo sufre Otro paso para así sufres mucho más Ahora tengo sueño Yo también estuve mirando El video de la gente Dos hombres que me gustaría emular Emular no pero Integrar a mi personalidad Mirar la cantidad de Amarlo morando Ese tipo parece loca No sé si se murió o no Si se veía muerto o no No sé Si se murió o no No sé lo que quería decir Johnny Depp Henry Cavill En el Witcher Quiero leer esos libros también Me parecen tremendos libros Me parece que me va a gustar Sigo viendo que me gusta Y también hice ejercicio Con las dumbbells Con las pesas acá de arriba Hice ejercicio De brazos De bicep Porque Quiero crecerlos Me parece que son muy flaquitos Mira ya pasamos más calo Eso es un bicep mío De frente No son muy gruesos Como son de los lados Entienden pero Por eso quiero cambiarlo Pues no Ese es el número dos No son de los lados Gracias.